Estamos de acuerdo de lo pedagógico totalmente, que sea lo más pronto posible el retorno a la presencialidad plena. Digo esto de lo pedagógico porque también tenemos que garantizar con todo lo que es infraestructura escolar y funcionamiento del sistema. El funcionamiento del sistema no está completo en lo que se refiere a la atención al estudiante en forma plena, como lo dice la propia convocatoria. Nos consta que faltan muchos edificios completar. Si tenemos un ejemplo cercano, el principal de la capital, Colegio de la Ex Nacional, Maldokeo Castro, no se va a terminar en el año. Es un año virtual que incompleto incluido en lo pedagógico. Y el interior profundo de la provincia están tomando los padres, según establecimientos por la falta de baños, por la fosa inundada, etcétera. Tenemos anécdotas que suman a esto de que si es una consigna que tiene que ver con la responsabilidad pedagógica, no está completa la responsabilidad del Estado o del Ministerio de Educación. Y en lo que se refiere a esto de que hemos aumentado la cantidad de vacunas, hemos aumentado las garantías, lo que no está claro, el tema de si van a existir las distancias correspondientes según las matrículas. Está bien, en el interior las matrículas son menores, pero en la capital las grandes matrículas y la concentración de padres en la entrada o establecimiento no está resuelto ni por educación, ni por el gobierno, ni por el tránsito. Aquí no tenemos que relajarnos en lo que es salud y no tenemos que relajarnos en lo que es el tema político. Digo el tema político porque son convocatorias que tienen que ver más con lo electoral que con lo estrictamente pedagógico. ¿En la próxima reunión con el Ministerio de Educación se va a hablar de este tema? Sí, estamos esperando una convocatoria que por el día de hoy, hace pocas horas, nos han convocado al próximo lunes en el pabellón de educación a las 11 horas. Si bien que es el motivo de las titularizaciones, vamos a dejar plantado todo lo que es el déficit que ha tenido la paritaria en cumplimiento de lo que es los acuerdos paritarios de abril y posterior a lo que es los salarios.